Padre, cuánto te amo Padre, cuánto te amo, Padre, cuánto te adoro Vivir sin ti no creo, sin ti me moriría Vivir sin ti no creo, sin ti me moriría Tengo que llorar, llorar, tengo que clamar, clamar Por amor a mi Señor Tengo que llorar, llorar, tengo que clamar, clamar Por amor a mi Señor Tengo que llorar, llorar, tengo que clamar, clamar Por amor a mi Señor Tú eres palabra de vida, tú eres luz de mi vida Tú eres palabra de vida, tú eres luz de mi vida Sin ti no sé qué haría, sin ti me moriría Sin ti no sé qué haría, sin ti me moriría Tengo que llorar, llorar, tengo que clamar, clamar por amor a mi Señor Tengo que llorar, llorar, tengo que clamar, clamar por amor a mi Señor Tú eres palabra de vida, tú eres luz de mi vida Sin ti no sé qué haría, sin ti me moriría Padre, cuánto te amo, Padre, cuánto te adoro Padre, cuánto te amo, Padre, cuánto te adoro Vivir sin ti no puedo, sin ti me moriría Vivir sin ti no puedo, sin ti me moriría Tengo que llorar, llorar, tengo que clamar, clamar por amor a mi Señor Tengo que llorar, 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 tengo que clamar, clamar por amor a mi Señor Tengo que clamar, tengo que llorar Te amo Señor, con todo el corazón Música Música